Música Será que el amor no será para ti Será que el amor no será para mí No tengo la alegría ni me da el calor Será que el amor no será para los dos Será que el amor no será para ti Será que el amor no será para mí No tengo la alegría ni me da el calor Será que el amor no será para los dos Igual tenemos que seguir Tenemos que esperar un día regalado Igual tenemos que sufrir Solo ganar tener la felicidad Juego del amor Juego del amor Juego del amor Beso los juegos en el amor Alina Será que el amor no será para ti Será que el amor no será para mí No te da la alegría ni me da el calor Será que el amor no será para los dos Igual tenemos que seguir Tenemos que esperar un día llegará Igual tenemos que esperar un día llegará Tener la felicidad Tener la felicidad ¡Opa! Hueco del amor, hueco del amor Hueco del amor, ha solo sueños del amor Hueco del amor, hueco del amor Hueco del amor, ha solo sueños del amor ¡Gracias! ¡Gracias!